Hey, saludos, mi nombre es Edgar Hernández y te doy la bienvenida a este canal. Déjame decirte que si estás buscando cómo instalar WordPress en SiteGround Hosting, has llegado al video correcto. ¿Cómo se puede instalar WordPress en SiteGround? Con esta nueva interfase ahora, tienes la oportunidad de poder instalar tu sitio web de una manera más profesional, más linda, más sencilla y a la misma vez también como que está mejor guiada. Así que si tú estás utilizando otro hosting para tu sitio web, te recomiendo que mire la oferta que está aquí abajo en la descripción, que la realidad es que vas a tener un 70% de descuento y ahí tienes el link. Si lo utilizas, pues apoyas a este canal para que podamos seguir haciendo este contenido gratuito y a la misma vez también disfruta de unos beneficios adicionales tú, ¿verdad? Como empresario y como persona entusiasta. Así es que vamos a empezar a instalar el sitio web. Vas a llegar a una página como esta. Luego que hayas adquirido ya los servicios de la misma, que tú hayas comprado y todo lo demás, vas a ir a una página como esta. En esta página le vamos a dar aquí a configurar sitio. Una vez que presionamos ahí, nos va a decir para configurar el lugar. Si tú tienes un sitio que está, vas a hacer un sitio nuevo o si vas a migrar tu web desde otro hosting completo. Sabes que en SiteGround tienes este servicio gratuito. Así es que si lo vas a utilizar, lo puedes hacer porque tienes una oportunidad de poderlo adquirir de esa manera. Así que yo le voy a poner aquí a instalar un sitio nuevo. Vamos a crear un sitio nuevo. Y vamos a elegir qué es lo que quiero. Wordpress o si quiero Wordpress con WooCommerce o Weebly no lo voy a mirar ni otros menos. Voy a utilizar Wordpress que es el líder en el internet con más de aproximadamente, bueno, son, es el líder en internet. Lo vamos a seleccionar. Luego de eso vamos a validar las, vamos a validar nuestras credenciales con las cuales compramos la plataforma. Vamos a validarla. Así que voy a buscarlas y vamos a buscarla para ponerlas. Ya una vez ya validaste las credenciales, le das a continuar. Y luego de eso ellos van a ofrecerte un offset que si tú quieres añadir alguno de estos dos elementos que ellos te están ofreciendo, la realidad es que no lo voy a elegir ninguno de los dos. Simplemente voy a continuar. Luego tú tienes la oportunidad de poderlo adquirir si quieres, si quieres darle privacidad a tu dominio o si quieres que SiteGround, pues escanee tu sitio web para que evites el hackeado, entre otras cosas más. Yo les voy a dar terminar y ellos van a empezar a instalar Wordpress en la interfase. Así que esto se coge un ratito. Nos vemos ya mismo. Muy bien, una vez ya se instaló Wordpress en nuestro SiteGround, nos traen a esta pantalla. En esta pantalla vamos a ver que tenemos un lugar donde nos ofrece una ayuda guiada para poderlo instalarlo. Realmente no es necesario que usted lo tome. Simplemente aprieta aquí abajo donde dice salir y luego que aprieta salir, automáticamente usted va a ser dirigido a lo que es ya su página web como tal. En esta página web, si usted se da cuenta, va a ver que este no es el dashboard de Wordpress. Este dashboard es el de SiteGround, que tiene un plugin. Este es un plugin que ellos tienen. La realidad es que por más lindo que sea y por más bonito y por más que ellos hayan tratado de darle cierto aspecto moderno para que usted pueda tener como que cierta ayuda. La realidad es que a mí me gusta más tener el panel de control o el dashboard de Wordpress como tal. Para poderlo remover, vamos a ir donde están los plugins. Una vez que estemos en los plugins, vamos a ir donde dice plugins instalados y ahí vamos a buscarlo. Es este que está aquí. Lo vamos a presionar y lo vamos a desactivar. Ya una vez desactivado, podemos también borrarlo. Vamos aquí arriba y presionamos aquí y borramos y aplicamos eso. Confirmamos acá y ya está borrado. Así que de esta manera fácil, sencilla y una manera rápida es como podemos alojar nuestro sitio web en SiteGround, utilizando SiteGround Hosting. Si este video te ha parecido de gran ayuda, por favor, ayúdame apoyando el canal, suscribiéndote en el mismo para que estés pendiente y puedas recibir estas notificaciones. Vamos a estar subiendo muchos, pero muchos, muchos videos de herramientas digitales, de programación de páginas web, de mercadeo digital, entre otros sin número de cosas. Mi nombre es Edgardo Hernández y este es un canal que te va a ayudar definitivamente a acelerar tu negocio, utilizando el poder del Internet y sus herramientas. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!